Radio Informativo Guamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala, la editorial de Tlaxcala desde Guamantla, presenta José Joaquín Carmona, las noticias sin censuras ni ataduras Síguenos en Facebook como guamantla.org, en Twitter, arroba guamantla Telefono en el estudio, 247-102-4984, Radio Informativo Guamantla, la radio virtual Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Informativo Tlaxcala En este miércoles, miércoles 19 de octubre del 2016 Vamos a comentarle, vamos a tratar de analizar algunas de las noticias más importantes Pero antes habremos de conocer juntos lo que los periódicos diarios De mayor circulación en el país y editados en la Ciudad de México Publican como su nota principal Y bueno, usted lo va a escuchar, obviamente la mayor parte de los periódicos Destaca dos cosas importantes A Javier Duarte, el gobernador con licencia de Veracruz Que finalmente se convirtió ya en prófugo de la justicia Y declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Así, el periódico Reforma publica en su primera plana Confirma desvíos asesor de Duarte Un abogado confesó voluntariamente a la Procuraduría General de la República Ser prestanombres de Javier Duarte Y haber constituido sociedades para invertir en inmuebles en Estados Unidos En el periódico La Jornada El ejército con desgaste por tantas tareas Dijo Cienfuegos Somos una fuerza pequeña, pero estamos en todo el país En el periódico El Universal Jueces y consejeros no se aprietan el cinturón El Poder Judicial y el Instituto Nacional Electoral Tendrán salarios 35% más al del presidente El presupuesto 2017 no plantea aumento para diputados y senadores En el periódico Milenio Pide la Comisión Nacional de Derechos Humanos Valorar que haya jueces sin rostro Llama a darles todas las garantías para hacer su labor En el periódico El Financiero Destacan seis ciudades en prosperidad Seis ciudades cumplen con las premisas Para ser consideradas las más prósperas del país La Organización Nacional de las Naciones Unidas Habitat y el Infonavit Estudiaron 152 comunidades de México Bajo seis variables En el periódico Excelsior Cienfuegos Claro que hay desgaste Peña destaca valor de Fuerzas Armadas En el Economista Pemex tiene lista su segunda sociedad Licitará en marzo campos con 281 millones de barriles En el periódico 24 horas La salida de Duarte Despresurizó a Veracruz Dice Ríos Niega haberle prestado un helicóptero para huir En el periódico La Razón Enfrían gobernadores Esto es Enfrían gobernadores Del PAN a destapados Nosotros vamos a elegir candidato Primero 2017 Luego 2018 Dijeron Estas son las notas principales De los diarios más importantes Por su circulación a nivel nacional Que se editan en la Ciudad de México Y fíjese que aquí vale la pena Vale la pena comentar Esto de que hoy es prófugo De la justicia El gobernador Con licencia Del estado de Veracruz Javier Duarte Porque Antes de que él pidiera licencia Todos Todos Sabían Todos sabíamos Desde luego Que Tenía problemas O que habría de tener problemas Porque lo estaban acusando De delitos ¿Cómo podemos explicarnos Quién se puede explicar Que con esas acusaciones Siendo gobernador todavía La Procuraduría General de la República La Secretaría de Gobernación Quien usted quiera No le puso vigilancia Lo acusaban Incluso hubo un operativo Siendo gobernador En el Palacio de Gobierno En Jalapa Hicieron requisición De documentos Ya se veía Una clarísima Clarísima investigación En su contra Siendo gobernador Luego pide licencia Y nadie se preocupa Por vigilarlo Y luego Se escapa Como que Antes se decía Atole con el dedo Ya no es Atole con el dedo Es un cinismo Definitivamente un cinismo El cómo proteger a alguien Que no tiene remedio Porque todo el mundo En Veracruz Por lo menos Sabe Que es cierto De todo lo que es acusado Y bueno Ya escucha usted Ya por ahí hay una persona Que ya declaró Que su presta nombres Y en fin Pero cómo es posible Que las autoridades federales Sabiendo lo que está pasando No pongan vigilancia A esa persona Y ahora No lo encuentran Nadie sabe dónde está El gobernador electo Acusa al gobernador Interino De haberle facilitado Un helicóptero Del gobierno del estado Para que huyera Obviamente el gobernador Interino Lo niega Y pone a disposición De quien quiera Las bitácoras De las aeronaves Con las que cuenta El gobierno De Veracruz Pues desde luego Que no va a estar registrado Ningún helicóptero Ningún avión Va a decir Nos llevamos al gobernador Con licencia A tal parte Por favor Qué vergüenza Que todavía Quieran implementar Eso de Atole con el dedo Cuando que Cínicamente Tuvo protección Para huir Y no dude De que lo encuentre Pero Entre tanto Pues él prepara Su defensa Y va a ocurrir Como con el gobernador De Nuevo León Muchas acusaciones Y Lo liberaron Padres El ex gobernador De Sonora Pues igual Está profugo Nadie pudo vigilarlo Aún sabiendo Que lo iban a acusar Esa es la La realidad De la política A nivel nacional En este momento Una vergüenza Y ya no Decimos Que si Javier Duarte Es del PRI Que si Padres Es del PAN Porque pues No importa De que partido De todos modos Si tienen Y pueden Aprovechan La oportunidad Y esto Es Muy interesante Sacarlo también A colación Porque Hace algunos días La Coparmex Le pidió No directamente Pero A través de los medios De comunicación Le pidió Al presidente Enrique Peña Que Pues como Un ejemplo De la necesidad De que se aprieten El cinturón Los Funcionarios Del gobierno federal Él Se redujera Un 10% Su sueldo Silencio No hubo ninguna respuesta Ahora se revive Un poco Porque Andrés Manuel López Obrador Dice que Apoya A Coparmex Y le pide Al presidente Que se reduzca El sueldo Pero Si solo El presidente Lo hiciera ¿Ganaría México En su economía Algo? ¿Usted cree? Yo no lo creo Y menos aún Con la nota Por ejemplo Que Que tiene El universal En donde Da a conocer Otro caso De Desvergüenza El 2017 Está súper Anunciado Que es de austeridad Que se Reduce En una barbaridad Del presupuesto Se le va a quitar Se le va a quitar dinero A educación A comunicaciones Y transportes Cosas importantísimas Para el desarrollo El avance De el país Sin embargo Por ejemplo En el universal Le decíamos a usted Que es su nota Principal Dice Bueno Dentro de las notas Principales Tiene una que dice Jueces y consejeros No se aprietan El cinturón El poder judicial Y el instituto Nacional electoral Tendrán salarios Treinta y cinco Por ciento Mayor Al del presidente Y Luego Ya en la nota Que es de Rubén Migueles Del universal Dice El aprietón Del cinturón En el sector Público Durante 2017 No es para todos Las máximas autoridades Del poder judicial Y del instituto Nacional electoral Van a mantener El privilegio De ser quienes Detenten los mayores Sueldos En la administración Pública Incluso Por encima Del presidente Para el próximo año La Secretaría de Hacienda Propone un incremento Nominal De dos punto cinco Por ciento Al sueldo De los once Ministros De la Suprema Corte de Justicia De la Nación Con lo que El ingreso De cada uno Puede llegar Fíjese bien A cuatro millones Seiscientos cincuenta Y ocho mil Pesos netos Al año Cifra Treinta y cuatro Punto seis por ciento Superior Superior al salario Del presidente Que es de Tres millones Cuatrocientos sesenta Mil Previsto en el paquete Económico Para dos mil Diecisiete Otro caso similar Dice Es el de los seis Consejeros De la Judicatura federal Cuyo sueldo Neto Anual Va a ascender A cuatro millones Setecientos catorce mil Pesos Para cada uno Cifra también Superior a la aprobada En el presupuesto De egresos De la federación Dos mil Dieciséis Para el sueldo Del presidente Del instituto Nacional Electoral Y los diez Consejeros Electorales Se propone Se propone un incremento Nominal De dos Punto tres Por ciento Para llegar Al monto Individual Anual De cuatro Millones Doscientos Noventa y dos Mil Pesos En contraste El sueldo Del magistrado Presidente Del tribunal Electoral Del poder Judicial De la federación No va a registrar Cambios Con un monto De cuatro Millones Quinientos Sesenta y cuatro Mil Netos Al año Y bueno Dice la nota También Que Tradicionalmente El sueldo De los magistrados Siempre ha estado Por las nubes Se supone Que es debido A lo delicado De algunos De los asuntos Que tratan Para que no Los sobornen O algo así Tienen Supersueldos Superiores Al del presidente Y sin justificación Para ello Esto Lo comentó Aníbal Gutiérrez Que es profesor E investigador De la facultad De economía De la universidad Nacional Autónoma De méxico El especialista En finanzas Públicas Añadió Que el gobierno No Regula Como en otros Casos Los recursos A estas instituciones Debido a la autonomía Que tienen Poderes Como el de la corte Y el instituto Nacional electoral Así Los sueldos De los ministros De la corte Y los consejeros Electorales Siguen Como los más Elevados Dentro del sector Público Y de los pocos Donde se proponen Incrementos Estos son Algo O parte De los sueldos Más Grandes Que paga Todo México Pero no se No se destaca Que Se habla de los Integrantes De la Tribunal De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Perdón Pero El presidente De la Suprema Corte De Justicia Percibe 600 mil pesos Al mes Y el salario mínimo Para los mexicanos Usted lo conoce No llega a 3 mil pesos Si el presidente Enrique Peña Nieto Aceptara la Proposición Que hace Coparmex De rebajarle A su salario El 10% Con esto La economía De México Se compone Si dejamos Lo que ya Escuchamos De magistrados Del Tribunal Superior De Justicia De la Nación De El Instituto Nacional Electoral Pero súmele Los sueldos Y gastos De los secretarios Del gabinete Federal Los salarios De los gobernadores Los salarios De los presidentes Municipales Los salarios De los regidores Jamás Pensaron Los regidores Ganar Lo que ganan Ellos no se van A reducir el sueldo Entonces Para qué pedirle Al presidente Que lo haga Y con un 10% De dice Coparmex Pero bueno Esto es Lo que está Ahorita Pues Atrayendo La atención De todos Los mexicanos Las grandes Diferencias De un Servidor Público De Élite De los Importantes Y la La vida Cotidiana De los Trabajadores De los Obreros De los Que tienen Un oficio Peor aún De los Campesinos Así están Las cosas Vamos a hacer Un corte Y continuamos San Fidel Cerrajerías Con 25 años De experiencia En el mercado Le ofrece Programación De llaves Con chip Apertura De cerraduras Residenciales Y automotrices Duplicados Residenciales Y convencionales Con chip O electrónicos Visítanos En nuestras Diferentes Secursales Allí en el norte Número 521 Y Morelos Poniente Número 221 Sucursal Matriz En Guamantla Tlaxcala También nos Encontramos En Rafaela Arajales Puebla En calle 4 Norte Número 1C Porque somos Profesionales Por su Seguridad San Fidel Cerrajerías Maquiagro Distribuidor Autorizado De la marca Steel Contamos Con maquinaria Y accesorios Para la agricultura Trabajos Forestales Poda De árboles Construcción Y jardinería Nos encontramos En Matamoros Oriente Número 201 C En Guamantla Tlaxcala Contáctanos Al teléfono 247 47 219 01 Maquiagro Si quieres decorar Interiores Y exteriores Con material De la más alta calidad Y el mejor Presión del mercado Sejofra te ofrece Perfiles Para paneles De yeso Y pastas Texturizadas Panel Rey Permabase Tabla roca Herramientas Placa Y renta Y renta De andamios O torres Visítanos En calle Allende Norte Número 607 En el centro De Guamantla Tlaxcala A un costado Del Che Pide informes Al 247 47 208 93 Sejofra Fabricantes De perfiles Para paneles De yeso Y pastas Texturizadas Toda una experiencia En arreglos florales Para bodas 15 años Eventos especiales Y más Florerías Caridad Atención personal Por Esteban Camarillo Muñoz Más de 20 años Nos respaldan Porque somos los mejores Teléfonos 247 104 9809 Y 247 11905 Visítanos en nuestras diferentes sucursales Abasolo Oriente Número 113 En Guamantla Tlaxcala Avenida Xicoténcatl Número 397 En Santa María Texcalac Tlaxcala Y en Aquiles Cerda Número 404 En Apisaco Tlaxcala Ya lo sabes Florerías Caridad Porque somos los mejores Radio Informativo Guamantla Presenta Radio Informativo Tlaxcala La editorial de Tlaxcala Desde Guamantla Presenta José Joaquín Carmona Las noticias sin censuras Ni ataduras Síguenos en Facebook Como guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Teléfono en el estudio 247 102 49 84 Radio Informativo Guamantla La radio virtual En este espacio dedicado a, En mi opinión Le voy a comentar Lo que yo pienso En mi opinión La Procuraduría General de Justicia Del Estado de Tlaxcala Se satisface Piensa Que satisface a la población Con sus comunicados de prensa En donde materialmente Se exhibe Porque Dice Que descubre Dice Que esclarece Y no siempre es cierto La mayor parte de Ocasio Digo Interviene Obviamente Pero mire El 12 de octubre Se presentó Una denuncia En la unidad De atención Interreal Se llama ahora Región Sur Adscrita A la Procuraduría Esto es Las oficinas De la Procuraduría En Tlaxcala Por la Desaparición De una Menor de edad De 15 años Finalmente Esta menor Acompañada De su padre Llega A las oficinas De la Procuraduría Para decir Que Que nadie La raptó Que ella Se fue Por su gusto Que les había Advertido A sus padres Que se quería ir a vivir Con su pareja Sentimental Que ellos No la autorizaron Pero ella se fue De todos modos Pero La mamá Por lo menos La mamá De esta Jovencita Supo exactamente En donde estaba Sin embargo La historia No vamos a leer todo Porque No vale la pena Pero dice Este comunicado Oficial De la Procuraduría La Procuraduría General de Justicia Del Estado Ubicó En perfecto Estado de salud A Guadalupe N De 15 años De edad Quien fue Reportada Por sus familiares Como no localizada Y Quien en su oportunidad Declaró Que abandonó Su hogar Por voluntad Propia Esto Para vivir Junto con su pareja Sentimental En el Estado De Morelos ¿Qué pensamos Los que escuchamos O leemos Este boletín Cuando dice La Procuraduría Ubico En perfecto Estado de salud Pues que Los agentes De inteligencia La localizaron En el Estado De Morelos Eso es lo que Es lo que nos dice El primer párrafo Del comunicado Pues no Resulta Que más adelante Dice Después de la Presentación De la denuncia Y que En donde estudiaba Y que Se desapareció De momento En el comunicado Dice Es por ello Que el representante Social Integró Debidamente La denuncia Por hechos Probablemente Constitutivos De delito Por lo que Desde ese momento Se iniciaron Los protocolos Correspondientes Con los que Se rige La dependencia Encargada De procurar Justicia Para la búsqueda De menores De edad Son cinco líneas En un párrafo Obvias Si usted presenta Una denuncia Se supone Que se debe Inmediatamente De integrar Esta denuncia En una averiguación Previa Lo que no ocurre Siempre Porque aquel caso De la pequeña Carla Que sigue Desaparecida Sigue siendo Un acta Administrativo No Una averiguación Previa Pero bueno Adelante Dice este Comunicado Asimismo Se activó Una pre-alerta Amber Con la que Se dio Una amplia Difusión De la imagen Y de los datos Generales De la agraviada Dentro De distintas Corporaciones De los tres Órdenes De gobierno Con la finalidad De sumar esfuerzos En la localización De la adolescente Posteriormente Esto es que En este caso Si hubo una pre-alerta Y si efectivamente Todos recibimos Este dato De la procuraduría En ese momento Pero fíjese Posteriormente El 16 El 16 De octubre La menor Regresó A su hogar Ya que Se percató Que existía Una denuncia Por su extravío Al tiempo Que Acompañada De su padre Declaró Ante El representante Social Que días Antes De abandonar Su hogar Por voluntad Propia Les comunicó A sus padres Que deseaba Irse a vivir Con su pareja Sentimental Al estado De Morelos Sin embargo No consiguió Su consentimiento Por lo que Tomó la opción De marcharse Pero agregó Que desde que Llegó Al estado De Morelos Con su novio Estableció Comunicación Con su madre Y con su hermana A quienes Confesó Su paradero Por lo que Puntualizó Que en ningún Momento Fue privada De su libertad No obstante Al conocer Que existía Una denuncia Por su extravío Decidió regresar Para aclarar Su situación Esto es Que quien presenta La denuncia En este caso Fue la madre De esta jovencita Sabía Porque dice Que se comunicó Llegando A Morelos Con su novio ¿Por qué Entonces La procuraduría Dice Que la procuraduría Ubicó Bueno Pues si la ubicó Cuando entró A la procuraduría ¿Verdad Que También aquí Quieren darle Al pueblo A tole Con el dedo Bueno Esa es mi opinión La de usted Luego de conocer esto Muy respetable Un corte Y continuamos Maquiagro Distribuidor autorizado De la marca Steel Contamos con Maquinaria Y accesorios Para la agricultura Trabajos forestales Poda de árboles Construcción Y jardinería Nos encontramos En Matamoros Oriente Número 201C En Guamantla Tlaxcala Contáctanos Al teléfono 2474721901 Maquiagro Si quieres decorar Interiores y exteriores Con material De la más alta calidad Y el mejor precio En el mercado Sejofra te ofrece Perfiles Para paneles De yeso Y pastas Texturizadas Panel rey Permabase Tabla roca Herramientas Placa Y renta De andamios O torres Visítanos En calle Allende Norte Número 607 En el centro De Guamantla Tlaxcala A un costado Del Che Pide informes Al 2474720893 Sejofra Fabricantes De perfiles Para paneles De yeso Y pastas Texturizadas Toda una experiencia En arreglos florales Para bodas 15 años Eventos especiales Y más Florerías Caridad Atención personal Por Esteban Camarillo Muñoz Más de 20 años Nos respaldan Porque somos Los mejores Teléfonos 247-104-9809 Y 247-11905 Visítanos En nuestras diferentes Sucursales Abasolo Oriente Número 113 En Guamantla Tlaxcala Avenida Xicoténcatl Número 397 En Santa María Texcalac Tlaxcala Y en Aquiles Cerda Número 404 En Apisaco Tlaxcala Ya lo sabes Florerías Caridad Porque somos Los mejores Radioinformativo Guamantla Presenta Radioinformativo Tlaxcala La editorial de Tlaxcala Desde Guamantla Presenta José Joaquín Carmona Las noticias sin censuras Ni ataduras Síguenos en Facebook Como Guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Teléfono en el estudio 247-102-4984 Radioinformativo Guamantla La radio virtual La radio virtual Bien Vamos a Tratar De comentar Para ustedes Las informaciones A mi juicio Más importantes Que a nivel De Tlaxcala Se dan Y es que ayer Se conoció En algunos medios Que Después de Que había Mucho interés O por lo menos Habían mostrado Mucho interés Algunos diputados Locales Estamos hablando Claro De Tlaxcala Para que La procuradora General De justicia Alicia Fragoso Sánchez Acudiera A dar un informe Sobre Lo que está pasando En materia De inseguridad Ya no de seguridad Pero que si hubiera Seguridad Pues todos felices Y contentos No Para que informara Sobre los índices Índices De inseguridad Que prevalecen En el Estado Bien Pues a pesar De ese interés Esa iniciativa Fue frenada De último minuto Y dicen Que será Más adelante Cuando intenten Subir este punto Al pleno Esto es que Los diputados Interesados Los que había Interesados Porque La procuradora Informara Que está pasando Con la inseguridad A raíz De los últimos Acontecimientos Que tampoco Se han aclarado Si fueron secuestros En ningún caso De los cuatro Se ha aclarado Nada La única Verdad Es que en el primer caso La La dama Acompañada De su hijo Que desapareció Pues desapareció Y no se sabe Nada Pero no han dicho Si ya pedieron Rescate Nada En el caso De la distacuista Usted ya lo escuchó Aquí Y en todos Los demás medios Apareció Pero tampoco Se maneja Si pagó Rescate La familia O no En el caso De el desaparecido En Yauquemecan De la misma manera Apareció Lo ubicó La procuraduría Dice Normalmente Pero no se Informa Si pagó Rescate La familia O no fue Secuestro Y el último caso El de La colonia Fátima Y Napisaco Pues nadie Ha vuelto A decir nada Todo el mundo Se quedó Con la información De que Fue un levantón Sí pero no por secuestro Sino por Problemas personales Y que por eso Habían dejado en libertad A uno de los dos Que se llevaban Pero nadie Ha dicho Nada No tendrá familia Secuestrado Y la procuraduría Porque no informa ¿Qué pasó? Bueno Ante eso Algunos diputados Entre ellos El perredista Santiago Cecín Maldonado Aquel que pidió licencia Porque quería ser Presidente municipal No pudo Y ya regresó Bueno Él encabezaba A los otros diputados Para pedir Que La procuradora Fuera a la cámara De diputados A informar Que Pues Curiosamente El propio Diputado Perredista Santiago Cecín Maldonado Que se Aclara Ya tenía El consenso De la mayoría De los Diputados Fue Él El propio Legislador Quien después De una serie De pláticas Con los diputados Del PRI Pidió Retirar Su iniciativa ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué habrá pasado? Un diputado Perredista Encabeza Esta petición Tiene el consenso De la mayoría Pero Platica Con los diputados Del PRI Y luego pide Retirar Su Iniciativa ¿Qué imaginar? Pues lo que usted Quiera Pues lo que usted quiera Usted se puede imaginar Lo que quiera Porque Esto es Lo que ocurrió Y por cierto Que en En la Cámara De Diputados Que Tuve una sesión Muy larga Muy noche Alguien dice Que está en la madrugada Pero bueno Fue muy Muy larga Porque Entre Algunas cosas Se está Reportando Que Fueron Por incurrir En daño patrimonial Desvío De recursos Y otras Anomalías En la aplicación De las finanzas Públicas Los integrantes Del Congreso Del Estado Determinaron No aprobar Las cuentas Públicas Del ejercicio Fiscal 2015 En los municipios De Contla Chiautempan Nativitas Tepetitla Xalostoc Y Xilosostla Además De las comisiones De agua potable Y alcantarillado De Chiautempan Y Zacatelco En la lectura Del dictamen De Contla De Juan Cuamazzi Que presentó La comisión De finanzas Y fiscalización Del Congreso Local Se dijo Que la comuna Presidida Por Filemón Acolsi Registró Un mal manejo De la administración Municipal Generando Un probable Daño patrimonial Por el orden De los 10 millones De pesos Fíjese El dictamen Generando Un probable Daño Esta es Una probable Salida Para el presidente Municipal Después Porque ahorita Es el escándalo Ojalá Y podamos Comentar Después Pues que se les olvidó A los diputados Esto Y no pasó nada Llegan Hasta Presentar la denuncia Ante la procuraduría Por estos delitos Porque son delitos Pero Ahí se quedan En tanto no Terminen Como tienen fuero No les pueden hacer nada Qué descaro ¿No? Sabemos todos Estamos escuchando Al leer yo Esta información De la Cámara Porque es información De la propia Cámara De Diputados Que En el caso Solamente en el caso De Contla Se detectó Un probable Daño Patrimonial Por el orden De los 10 millones De pesos Por lo cual Propusieron La no Aprobación De su cuenta Pública O sea Tienen Después de encontrar Un delito Como este Tienen que Proponer Que no Que no Se apruebe La cuenta Pública El organismo No es suficiente Para decir Tiene esto Y no se aprueba No Tiene que votar Por eso Dilatan tanto Estas sesiones Porque hay quienes Defienden Hay quienes Están en contra Y se pasan Y se pasan Las horas Vamos a Leerle a usted Por ejemplo En el caso Del municipio De Nativitas Dice que Se registraron Observaciones No solventadas Por probable Daño Patrimonial Por el orden De los 4 millones 833 mil pesos Fíjese Probable daño Y dan hasta Los 833 mil pesos Vamos a Cheutenpan Ahí Dice Que también Fue reprobada La cuenta Al registrar Probable daño Patrimonial Y desvío De recursos En perjuicio De las arcas Del ayuntamiento Por un monto De 59.9 Millones De pesos Que representan El 44.4 Por ciento De los recursos Ejercidos En 2015 Aunque Dice aquí Que el Municipio Continuó Presentando Documentación Comprobatoria Para disminuir El monto Y lo hizo A 16 millones De pesos Pero Pese a esto No fue cambiado El sentido Negativo De El dictamen Y así Los demás Municipios No tiene Para mí No tiene sentido Que les Estemos leyendo Todo lo que La propia Cámara A través del Órgano De Fiscalización Superior Nos está Comentando De ellos Pero Fíjese Fíjese Cómo Curiosamente Ya en el dictamen Le dan la posibilidad A quien Infringió la ley De salvarse Posteriormente Porque Después de hacer Todos los estudios Después de Analizar Las cuentas Públicas Que presenta Cada Mimestre Ahora Aparentemente Así es Un ayuntamiento Después de tener Toda la documentación Y tener La cantidad Exacta Del desfalco Del mal manejo Como le quiera llamar En todos los casos Le dan Probablemente Pues por eso Después un juez Pues los deja libres Si es que llegan al juez Porque algunos Ni siquiera Son consignados Por la Procuraduría Ante ningún juzgado En la Procuraduría Como tienen tanto trabajo Ubicando personas Desaparecidas Encontrando Personas que no cumplen Con la pensión alimenticia Cosas así Pues como tienen Tanto trabajo Se les olvida Que hay una denuncia En contra de Un presidente municipal Pero no es nuevo esto Desafortunadamente No es nuevo Y lo comentamos Porque ¿Por qué no cambia? ¿Por qué los diputados Siguen haciendo Lo mismo Que se ha hecho siempre? Son la par Bueno Hay una justificación Yo pienso ¿No? Porque Si Un diputado Apenas es diputado No tiene el cargo No ha tenido el cargo De presidente municipal Porque hay diputados Que ya fueron Presidentes municipales Pero si un diputado Aspira Posteriormente A ser presidente municipal Pues no va a meter A la cárcel A un presidente municipal Porque luego Él va a hacerlo Él va a ser el presidente Y Y pues mejor Nos ayudamos ¿No? Seguramente Yo no le veo Otra razón Por la que no cambien Las cosas Y por la que Se ponga como probable Lo que está A todas las luces Mal hecho Pero bueno Hay Hay muchas esperanzas Con la nueva legislatura Ya hemos comentado El caso de Guamantla Ignacio Ramírez Tiene otras ideas Vamos a ver Si con él Los demás El resto de diputados Priistas También Piensan igual Y de verdad Llega a haber un cambio Porque Por otro lado Le debemos comentar Que el gobernador electo Marco Antonio Mena Rodríguez Sigue con sus reuniones De transición Le están llamando Y ahora Incluyeron Los rubros de educación Salud y empleo Sectores que dijo Serán una prioridad En su administración Que habrá de iniciar Como ya sabemos El primero de enero Del 2017 Y bueno pues Ya es Normal Que el gobernador electo Acuda A su cuenta De Twitter Para dar a conocer Que El proceso De transición Entre el gobierno saliente De Mariano González Y el suyo Avanza Correctamente En la primera reunión Se lo comentamos Ya se trataron Los temas De agricultura Ecología Y comunicaciones Y por ello Estuvieron presentes Los titulares De esas áreas Y el propio Mariano González Salud Después Se llevó a cabo Otra sesión De trabajo En la que Marco Antonio Mena Dejó Bien claro Que su gobierno Dará especial Atención A la educación A la salud Y a la generación De empleos Como lo ofreció En su campaña Rumbo a la gubernatura De Tlaxcala ¿Por qué Convino yo Los diputados Los malos diputados Los que Quieren ayudar A los presidentes Que están desfalcados O que Desviaron recursos O otras cosas Bueno pues Porque Marco Antonio Mena En las reuniones Ya Como gobernador Electo Ha enfatizado Que habrá De trabajar Con transparencia Y el trabajar Con transparencia En todos los rubros Pues significa Respeto A la población Eso es Es importante Habrá Él está garantizando Que habrá Respeto A la población Al decir Que habrá Transparencia Lo que Hasta este momento No se tiene En la cámara De diputados Que son quienes Debieran Hacer cumplir Cumplir Y hacer cumplir Las leyes Pero bueno Será en enero Cuando veamos Qué es lo que Verdaderamente Va a ocurrir En Tlaxcala Con la nueva Administración Y con El nuevo Congreso Del estado Y en cada municipio Con el nuevo Ayuntamiento Por otra parte Vale la pena Comentarle Porque bueno Pues esto No es normal Le llaman A veces Atípico En el caso De la tromba Que ayer Cayó sobre Tepetitle Y Nativitas Pero imagínense Que por casi Media hora De granizo Que cayó Este alcanzó Una altura De 30 centímetros En algunas comunidades Y desde luego Que pues Esto que se empezó Que empezó Poco antes De las 7 de la noche De ayer Pues varias comunidades De Tepetitle Y Nativitas Dice la información Se vieron afectadas Por una gran cantidad De granizo 30 centímetros De altura Dice que las comunidades Más afectadas Fueron Guadalupe Victoria Villa Alta San Mateo Ayécac Y la cabecera Municipal de Tepetitle Y San José Atoyatenco Esto en el municipio De Nativitas Hay La versión De que Pues Protección Civil Inmediatamente Se dedicó A hacer un recorrido Por las comunidades Afectadas Para Pues llevar El apoyo Necesario Se sabe Que a pesar De esta cantidad De granizo No hubo Afectaciones En ninguna Vivienda Solamente Dice El techo De lámina De un Negocio Que Se Venció Por el acumulamiento De el granizo Pero afortunadamente No Hasta Este momento No han reportado Protección Civil Ni la policía municipal De cada Municipio De esos Que haya Habido problemas Graves Para los habitantes De esas Comunidades Pero Pues esto Se espera más Según Los pronósticos No es tiempo No le hace Se sabe ya que Ahora No No necesariamente Las cosas ocurren Porque Es primavera Porque es verano Otoño O invierno Ahora Las cosas son Totalmente Totalmente Diferentes Y bueno Vamos a Continuar Vamos a hacer Una pausa Antes De comentarle Algo También Que no No es nada Nada Bueno Y que sigue Ocurriendo Desafortunadamente En el Estado Después de una pausa En Restaurant Bar El convite Disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Guamantla Con el menú del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados En Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancuitlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurant Bar El convite Un festejo al paladar Toda una experiencia En arreglos florales Para bodas 15 años Eventos especiales Y más Florerías Caridad Atención personal Por Esteban Camarillo Muñoz Más de 20 años Nos respaldan Porque somos los mejores Teléfonos 247-104-9809 Y 247-11905 Visítanos en nuestras diferentes sucursales Abasolo Oriente Número 113 En Guamantla, Tlaxcala Avenida Xicoténcatl Número 397 En Santa María, Texcalac, Tlaxcala Y en Aquiles Cerda Número 404 En Apisaco, Tlaxcala Ya lo sabes Florerías Caridad Porque somos los mejores Maquiagro Maquiagro Distribuidor autorizado De la marca Steel Contamos con Maquinaria Y accesorios Para la agricultura Trabajos forestales Poda de árboles Construcción Y jardinería Nos encontramos En Matamoros Oriente Número 201 En Guamantla, Tlaxcala Contáctanos al teléfono 247-47-21901 Maquiagro Si quieres decorar interiores y exteriores Con material de la más alta calidad Y el mejor precio en el mercado Sejofra te ofrece perfiles Para paneles de yeso Y pastas texturizadas Panel Rey Permabase Tabla roca Herramientas Placa Y renta de andamios o torres Visítanos en Calla Yende Norte Número 607 En el centro de Guamantla, Tlaxcala A un costado del Che Pide informes Al 247-47-20893 Sejofra Fabricantes de perfiles Para paneles de yeso Y pastas texturizadas Radio Informativo Guamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala La editorial de Tlaxcala Desde Guamantla Presenta José Joaquín Carmona Las noticias sin censuras Ni ataduras Síguenos en Facebook Como Guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Teléfono en el estudio 247-102-4984 Radio Informativo Guamantla La radio virtual Radio Informativo Guamantla Hay mucha vigilancia en el Estado, sobre todo a raíz de lo que ocurrió en Apisaco. Usted ha visto aquí en el portal www.uamantla.org fotografías, fotodenuncias de un convoy del ejército, la gendarmería, policía federal, han implementado operativos, pero el delincuente aprovecha cualquier cosa. Y el día de ayer, digo, esto no es un caso aislado, como normalmente mencionan las autoridades, cuando hay algo grave, ¿no? Es un caso aislado. No se da cada media hora, todos los días, durante todo el año, pero se da. Y el funcionario que recibe la denuncia nunca va a sentir, o que tiene obligación de darle seguimiento a la denuncia, lo que sienten las víctimas. El día de ayer, por ejemplo, esto en el municipio de Chautempan, en un lugar, en una comunidad que es Santa Cruz, Guadalupe, a las dos de la tarde aproximadamente, dos sujetos asaltaron a los pasajeros de una unidad de transporte público de la Unión de Pequeños Premisionarios de Tepatlasco. De acuerdo a las declaraciones de algunos de los pasajeros, dos sujetos abordaron esa unidad en la base de Chautempan, esto es en la cabecera municipal, y al llegar a la comunidad que les menciono, estos individuos sacaron armas, uno de ellos una pistola, y comenzaron a pedirles dinero y sus pertenencias. Finalmente, antes de bajarse de esta unidad, los amenazaron, para que no dieran parte a la autoridad, ni los quisieran seguir, porque de lo contrario los matarían, dijeron los pasajeros que esta fue la amenaza. Esto es grave, pero imagínense que en este atraco, en este asalto, una persona, un adulto mayor, resultó herido luego de que recibió un cachazo con la cacha de la pistola, lo golpearon en la cara. ¿Por qué? No, no, no puso resistencia, ¿no? No les dio ningún objeto de valor a los delincuentes, puesto que solo llevaba algunas monedas para cubrir los gastos de su pasaje. Imagínense qué tipo de delincuentes andan libres, sin ningún problema, cometiendo sus delitos. Ya les quitaron dinero, celulares, lo que pudieron a los demás. Esta persona no llevaba. Ah, pues lo golpean con la pistola. Ahora, como se acordarán algunos de cuando iniciaron estos asaltos en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, que los comentaristas de noticias, los informadores y hasta los columnistas recomendaban a usted que llevara por lo menos 200 o 300 pesos para que si se lo asaltaban, pues no lo golpearan porque no llevaba dinero. A eso estamos o tendremos que llegar ya aquí en Tlaxcalá. Porque estos individuos dos, y no deben ser importantes, porque uno llevaba pistola, dicen los pasajeros. O sea que no eran los dos, los armados. Bueno, seguramente después ya van a poder comprar la otra para que cada uno tenga su pistola y se ponga a golpear a quienes no lleven dinero. Y los operativos. Y la vigilancia. Nos destinan gendarmería, nos destinan policía federal, no nos destinan helicópteros, como en otros estados. Se esperarán a que haya muchos muertos en Tlaxcala, y entonces sí, viene el Secretario de Gobernación y dice, aquí estamos y todo el apoyo. ¿Habrá que esperar a eso? Pues qué triste, ¿no? Pero eso pasó ayer, en el municipio de Santana, Cheutemba. Fíjese, el adulto mayor, golpeado, porque solo llevaba monedas para su pasaje. Y el servicio de inteligencia de la Procuraduría. Esto ocurrió ayer a las dos de la tarde, y estoy buscando y no veo información que diga que los detuvieron o que los ubicaron, como normalmente acostumbran decir. Pues no. Por lo menos hasta este momento, no. Y esto no nos libra, ¿eh? En Huamantla siguen los robos. Pero siguen, estamos hablando del domingo para acá. Los robos a casa habitación y los robos, bueno, desmantelan parte de los vehículos que encuentran sin vigilancia. Y como esto, pues es mucho. Imagínese usted con lo que ya le comentamos aquí de los 38 policías que tenemos por turno para todo el municipio, porque los demás están comisionados. Pero quitémosles a las 18 patrullas que nos dijo el subdirector, quitémos 18 elementos a los 38, porque las patrullas, usted vealas, pasan. Si ven una doble fila, le dicen, por favor, retírese, y se siguen. Pero no ven en los negocios, no ven en las calles si hay algo raro. O sea, que quita usted a 18 a los 38. Esos son los que tenemos. Pues claro que hay más robos. Se le facilita la delincuencia, el que puedan actuar con toda libertad. Y nos preguntamos en el caso de los robos de objetos, porque también han abierto vehículos antier. Y se llevan todo lo que pueden. ¿Y las cámaras? ¿Será que en ese momento siguen capacitándose dos de las tres operadoras y una salió a desayunar, a comer? Esa es nuestra realidad. Y lo peor, que se constata que no hay orden y que a nadie le importa el orden. Usted ya seguramente vio a Guamantla TV el día de hoy, siete y media de la mañana, a nuestro compañero Enrique Salas, que está presentando algo que está en el portal desde hace ya varios días. Una fotodenuncia de particulares. No mandan pintar su estacionamiento en lugares, en cajones del parquímetro. Colocan conos para evitar el estacionamiento. Bonita bienvenida a los visitantes a Guamantla, ¿verdad? Bienvenidos, pero estacionense a ver a dónde, porque aquí no, este es nuestro. Así vamos a seguir, seguramente hasta 31 de diciembre. Gracias por habernos acompañado hoy y espero también nos acompañen el próximo viernes a la misma hora. Hasta entonces. Radio Informativo Guamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala, la editorial de Tlaxcala desde Guamantla, presenta José Joaquín Carmona, las noticias sin censuras ni ataduras. Síguenos en Facebook como guamantla.org, en Twitter, arroba guamantla. Teléfono en el estudio, 247-102-4984. Radio Informativo Guamantla, la radio virtual. En Restaurán Bar, el convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Guamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Dornaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, ya en Cuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-472-6544. Restaurán Bar, el convite, un festejo al paladar. Toda una experiencia en arreglos florales para bodas, 15 años, eventos especiales y más. Florerías Caridad. Atención personal por Esteban Camarillo Muñoz. Más de 20 años nos respaldan, porque somos los mejores. Teléfonos 247-104-9809 y 247-119-05. Visítenos en nuestras diferentes sucursales. Abasolo Oriente, número 113, en Guamantla, Tlaxcala. Avenida Chicoténcatl, número 397, en Santa María Texcalac, Tlaxcala. Y en Aquiles Cerdán, número 404, en Apisaco, Tlaxcala. Ya lo sabes, Florerías Caridad, porque somos los mejores. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Guamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-219-01. Maquiagro Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y el mejor precio en el mercado, Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas, panel rey, permabase, tabla roca, herramientas, placa y renta de andamios o torres. Visítanos en Calle Allende Norte, número 607, en el centro de Guamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 247-47-208-93. Sejofra Fabricantes de perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas. En taller de tareas, tus peques están en buenas manos, con atención personalizada y profesional. Visítanos en Hidalgo Poniente, número 301, Colonia Centro, en Guamantla, Tlaxcala. Ofrecemos terapia de lenguaje, regularización a niños de todas las edades. Además, atendemos problemas de conducta, niños con déficit de atención e hiperactivos, niños con autismo. Enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura. Pide informes al número 247-101-5936 o al 472-4474. Taller de tareas. Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites. Cambio de titular, baja temporal, constancia de servicios, apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados. Visítanos en Calzada del Pozo, número 121, Barrio de San Miguel, en Guamantla, Tlaxcala. Contáctanos al número 472-1938 para reportar cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx. ¿Necesitas enviar un paquete? Esta feta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos. Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Guamantla, Tlaxcala. Comunícate con nosotros al 247-47-265-49. Esta feta, servicio de mensajería y paquetería. Materiales coloniales de Guamantla. Construyendo más que ideas. Para remodelar, construir o renovar. Para ese proyecto tan especial. Visítanos en Matamoros Oriente, número 314. Encuéntranos en Facebook como Materiales Coloniales. Llámanos al número 01247-472-1397. Materiales Coloniales de Guamantla. Alcohólicos Anónimos. Camino a la recuperación. Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Escúchalo a través de Radio Informativo Guamantla. En Avícola Arellanos tenemos el mejor sazón en pollos de toda la región. Peso exacto, tamaño, sabor y color. Viva una experiencia única sirviendo en tu mesa. A través del mejor servicio, calidad y sabor tradicional. Porque nuestra visión es ser el Complejo Avícola Líder en Guamantla. Reconocido por su alto nivel de competencia, rentabilidad e innovación. En Avícola Arellanos mantenemos la misma calidad y frescura en nuestros productos. Lo que nos hace ser los preferidos para los consumidores. Nos encontramos ubicados en Morelos Oriente, número 22, exterior del Mercado Municipal. En Allende Norte, número 119. En Galeana Poniente, número 200. Y en Hidalgo Poniente, número 315B. También contamos con la venta al mayoreo y al menudeo. Llámanos al 472-6006. Avícola Arellanos. Pollería y rosticería. Los mejores. Pollitos de pollo, piernitas de pollo, patistas de pollo, en la colita de pollo. Buen vistos a las personas integración y a la colma de pollo. combination, aguda de pollo, en la coluna, en el Guríkola. En esta serie de preguntas, el número 2. Y en dipangé para el prev sendo de la Pr Butch respectiva. Si la coluna porque no en lo tiene 2 vai co Parlamento de P были asistele. Verdad, que no tenemos cuatro años seguidores del Club. La coluna de poco, en la coluna, en el kiló con o el medícola. Es table, por ejemplo, y tenemos que terminarlo. La colunaasz la misa bola y electricidad y las conjunta del control, ά trash en la arc. Gracias.